Estoy en la biblioteca del Instituto Cervantes en Atenas, cuanto antes mejor ir a la eoloteca y robar sin una mueca los versos que capta el viento. Me saco del pensamiento otras formas de leer. Soy un poeta de ayer. Esto es un experimento. Onetti me está escuchando a través de la lectura de tanta literatura que aquí se está conservando y yo sigo improvisando. Soy un ateniense nuevo. Le intento robar al febo lo que el febo le prestó a otra gente. Aquí yo me convierto en mi relevo y vuelvo hasta el viejo esquilo, a Sófocles, a otra gente que me alimenta la mente y yo cambiando de estilo intento seguir el hilo de todo lo que leí. Improviso. Estoy aquí entregando otras lecturas, cubanas literaturas, libros que yo concebí, un cuentario, una novela, un libro de poesía, uno infantil. Qué alegría compartir aquí a esta escuela, Chamaquil, que ahora vuela en su alfombra sobre Atenas. Y yo digo a manos llenas, gracias por la invitación. Me ha latido el corazón. Tengo letras en las venas. Atenas, te estoy cantando, te estoy mirando de frente, estoy grabando en tu mente lo que estoy improvisando. Atenas, estoy dejando una lírica tormenta para que tú te des cuenta en esta presentación cómo es la improvisación de Alexis Díaz Pimienta.